la cajita me la alcanza adentro allá al fondo muy buenas noches como están como me les va salud hermanos salud y buenas noches para todos amadísimos amigos y hermanos en jesucristo nuestro señor sean todos bienvenidos a este conversatorio especial hoy edición especial edición patriarcal estamos acá en bogotá con nuestro patriarca monseñor andrés tirado perez lo prometido es deuda nuevamente con todos ustedes para conversar para compartir para dialogar para formar e informar en materia de liberación de lo que son las próximas actividades que tenemos para también escuchar leer pues sus inquietudes en materia de fe de liberación de los diferentes procesos en los que estamos bendito sea dios ahí están conectándose bastante rápido saludamos a todos los que están con nosotros en vivo por tiktok y por facebook un saludito para Sandra Milena Zuluaga para Consuelo Carranza para Raquel Sánchez para Cecilia están en facebook y en tiktok ahí nos saluda Lorena Escobar Alejandra a ver desde qué parte de del planeta nos siguen en qué parte del globo terráqueo nos están siguiendo en este momento bueno muy buenas noches a todos y así como dice el padre Jonathan buenas noches estamos aquí transmitiendo bueno aquí estamos transmitiendo aquí estamos reunidos en mi apartamento no lo hicimos desde la sede de la congregación porque ya es tardecito y ustedes saben Bogotá siempre hay que tener cuidado muchas gracias por estar conectados hoy vamos a hacer un análisis sobre dos eventos fundamentales uno que es el gran retiro de liberación sanación podríamos llamarlo también prosperidad rompimiento de cadenas genealógicas y ancestrales que ya lo hicimos acá en en Cundinamarca aquí cerquita Bogotá hace como dos meses y fue exitoso fue gran bendición de gran unción se dieron testimonios muy bonitos vinieron personas de diferentes lugares donde recibieron sanidad sanación liberación y muy importante profundizaron en las cadenas genealógicas las cadenas ancestrales nosotros traemos de nuestros antepasados y eso está en el ADN el genoma humano en nuestra vida ese linaje y usted ve en el antiguo testamento y en el nuevo testamento por ejemplo en mateo habla desde el árbol genealógico habla de las generaciones antes de jesús donde hace todo en la exposición desde abraham hasta isa isa jacob hasta jesús donde muestra todo ese linaje davínico y ese linaje es importante en todas las civilizaciones y desafortunadamente nosotros heredamos muchas cosas que afectan la salud el progreso lo sentimental lo personal los proyectos las relaciones sentimentales las relaciones entre familia y se vuelve cíclico eso vuelve y se repite entonces este retiro lo vamos a realizar el 16 de noviembre con el padre jonathan para la costa porque nos lo solicitaron muchísimo lo vamos a hacer en santa marta gracias al señor donde vamos a profundizar en lo que es las cadenas genealógicas entender un poco cómo funcionan porque son cómo se heredan y cómo diagnosticarlas en nosotros mismos hacer un autoanálisis y empezar un proceso de liberación y en este retiro se va a hacer un gran una gran unión unción de liberación y rompimiento esas cadenas genealógicas obviamente el romper esas cadenas genealógicas son ancestrales que llevamos llevan tiempo ese es un proceso pero de la mano del señor de la santísima trinidad de la virgen maría de los ángeles de los santos de la congregación sacerdotal internacional recuerden no representamos a la iglesia católica apostólica romana somos independientes los vamos a asesorar y les vamos a ayudar yo hace más de 24 años gloria el señor me dedicó al ministerio de liberación y exorcismo y uno de mis pupilos lo tengo acá tiene más pelo que yo pero bueno no vamos a pelear por eso están siguiendo los mismos caminos y le está yendo muy bien y testimonios maravillosos tanto acá como fuera también del ministerio de liberación y exorcismo porque los que somos de la congregación tenemos una unción muy especial del señor en el ministerio de liberación y exorcismo donde los congregados llevan unas misiones muy bonitas donde van y se ven esas señales del señor en mi nombre profetizarán en mi nombre expulsarán demonios en mi nombre sanarán en mi nombre prosperarán bendicirán habrán milagros y señales prodigios y signos que se van a materializar y eso es una gran bendición y aprovechando que este pupilo está por acá por bogotá atendiendo a algunas personas conociendo más de bogotá porque pues es importante también venir a visitar a la ciudad a la capital y visitar al patearca no casi que no casi que no vuelve pero bueno ahí lo hicimos traer y decidimos bueno organicémonos para hacer un envío de varios que vamos a realizar para hablar ese primer evento no que estamos realizando en santa marta 16 de noviembre pero también hay otro muy interesante que puede todo el que quiera vincularse estar porque es virtual es un seminario de liberación va a ser espectacular les va a servir muchísimo porque muchos me dicen bueno pero es que yo no estoy cerca de bogotá o cuando usted hizo el de cerca de bogotá no pude ir al gran retiro de liberación y rompimiento de cadenas genealógicas ancestrales ahorita lo está haciendo en santa marta pero yo no estoy cerca o económicamente no puedo ir o se me hace difícil vamos a tener una actividad que va a ser virtual para todos los que quieran conectarse a nivel nacional e internacional ahorita el padre jonathan nos va a comentar bueno padre jonathan cómo va ese frío yo lo disfruto a plenitud en especial en esta en esta etapa en la que hemos tenido en santa marta y creo que en toda la costa de colombia temperaturas que alcanzan la sensación térmica de entre los 45 y los 50 grados como se fue ayer y antier también eso se desintegran ya si a los hipertensos yo con 34 años pues soy hipertenso y eso pues desestabiliza muchísimo aparte de que en las celebraciones eucarísticas pues uno tiene ornamentos y pues todo eso dificulta a veces la labor pastoral pero bueno gloria al señor que en medio de de estos viajes de misión pastoral nos ayuda también a estabilizarnos un poco yo estoy acá trabajando pero también cargando energías para cuando regrese a la sede de mi pastoral en santa marta pues ir con toda la fuerza que se requiere y espero no encontrarme con 50 grados de temperatura porque eso sí afecta y afecta grandemente en tiktok samuel g7 nos pregunta a qué dioses pertenecen a qué comunidad religiosa nosotros somos de la congregación sacerdotal internacional católicos independientes no representamos no pertenecemos escuche bien no pertenecemos a la iglesia católica apostólica y romana somos independientes tenemos nuestra propia organización tenemos nuestro seminario tenemos nuestra sucesión tenemos varias sucesiones apostólicas estoy preparando un vídeo que se llama catolicidad en el cristianismo primitivo porque es que a veces nos centramos que sólo la palabra católica es de la iglesia romana y católico o católica viene católico que quiere decir universal para todos entonces hay que hacer todo el desembolso toca hacer toda la estructura desde la parte desde jesú los apóstoles la iglesia primitiva los padres de la iglesia los diferentes periodos históricos todo lo que es el propio el proceso del papado en el vaticano eso lo vamos a hacer en un vídeo que después yo se los voy a presentar bien sustentado con con documentos con vídeos con bibliografía para que ustedes lo puedan colaborar y no sólo decir no es que él me lo dijo y ya sino que personalidades a nivel mundial historiadores teólogos hablan de este mismo aspecto entonces respetamos mucho la iglesia católica apostólica romana personalmente estimamos mucho al papa francisco la teología la filosofía los sacramentos son parecidos a la iglesia católica apostólica romana en el sentido de que llevamos esa misma unidad sacramental y teológica y la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia lo único es que tenemos tenemos administración propia entonces nosotros no dependemos del vaticano ni el papa tampoco estamos en contra del papa francisco ni el vaticano y tenemos buenas relaciones con todos los que son de la iglesia católica apostólica romana de los anglicanos de los ortodoxos hay muchas iglesias de la iglesia etíope armenia copta hay muchas iglesias en el mundo muy valias se ve muchas veces al papa francisco al papa benedicto alma bendita a san juan pablo segundo a juan 23 al ya muchos otros papas que se entrevistaban se apoyaban se reunían con diferentes otras iglesias en el mundo entonces nosotros pertenecemos a una iglesia independiente católica también independiente que respetamos al vaticano pero no pertenecemos a él si hay alguno y yo lo he dicho en mis redes que no esté de acuerdo no hay problema se puede buscar otras redes usted puede buscar mire en el universo vasto del internet del youtube youtube de instagram de tiktok hay rabinos hay pastores hay sacerdotes yoruba que le guste toda esa cuestión de la santería bien pueda se puede ir hay de luteranos anglicanos ortodoxos romanos obispos sacerdotes que usted se puede sentir identificado y decir esto es lo que a mí me gusta esto es la doctrina que yo quiero seguir pero los que tengan una mente un poco más abierta hayan estudiado hayan investigado se van a dar cuenta que en el mundo hay muchas iglesias reconocidas con sucesión apostólica con formación con estructura la doctrina desde los apóstoles lo que jesús enseñó que la seguimos llevando y la seguimos proyectando y brindando a todo el que quiere conocer más sobre jesús que fue el mandato misionero y llevar el evangelio a todos los confines de la tierra en ese punto quiero que quedemos claros para que ustedes lo puedan entender y comprender para que después no digan es que no me dijeron siempre el padre jonathan ha sido muy claro en decir quién es yo siempre sido muy claro la congregación sacerdote arcada sacerdote obispos arzobispos que hay en la congregación seminaristas somos escrupulosos somos precisos concisos cuando nosotros nos presentamos yo llevo más de 25 años en el ministerio de liberación y exorcismo he salido en en cualquier cantidad de medios nacionales internacionales yo creo que uno de los exorcistas más reconocidos en latinoamérica es mi persona gloria a dios que es el que hace las cosas no por mi mérito sino la gloria es al señor que es el que hace los las cosas cientos de personas a nivel mundial me visitan y les ayuda espiritualmente igual los congregados que están llevando su ministerio no todos en la congregación son exorcistas tienen obras sociales trabajan en educación son ingenieros son abogados trabajan en educación tienen obras sociales nosotros tenemos varias obras sociales que ayudamos participamos colaboramos y el padre jonathan es uno de los varios exorcistas que hay en la congregación es importante tener claros lo que significa estar en la iglesia de jesucristo viviendo pues ese mandato del amor que el señor nos ha dado y lo que significa verdaderamente la catolicidad de la iglesia hemos hablado en repetidas oportunidades sobre esto en nuestras redes y nuestro patriarca también lo 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 ha dicho muy seguido y lo va a ampliar en la información que ya él mismo les ha les ha prometido la iglesia es mucho más grande que roma la iglesia es muy grande y precisamente porque es grande y porque tiene muchas ramas y hay muchas manifestaciones de esta fe es que decimos en el credo creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica pero no no dice romana no dice solamente ortodoxa o solamente en una rama en particular porque la iglesia es muy grande la iglesia es más grande que cualquier institución y tiene mucho que ver sobre todo con la doctrina que se profesa con los sacramentos que recibimos con el bautismo que nosotros hemos recibido con el mandato que el señor nos ha dejado con la eucaristía que nosotros celebramos y la asociación apostólica que es la transmisión de el poder la fuerza del espíritu santo dado por jesús a sus apóstoles y hasta nuestros días como esto se sostiene como se se mantiene cuando hablamos católicamente pues nos damos cuenta porque estamos viviendo y profesando esa misma doctrina mi catolicidad no depende del superior que tenga de turno como no depende tampoco del pontífice de roma que es patriarca de occidente también como no depende de los patriarcas de de occidente de oriente de siria de las iglesias coctas de los greco melquitas no depende de ellos ellos son custodios de la fe y son columnas de la iglesia pero son seres humanos que han recibido una misión que es mucho más grande que ellos somos todos instrumentos del señor pero al final la obra es del señor nosotros únicamente somos sus instrumentos y la iglesia de siempre pues el pueblo cristiano la iglesia que somos todos es aquella que está compuesta por todos los bautizados todos los que seguimos esta misma fe en el señor jesús ya otras religiones otras denominaciones otras vivencias pues son perfectamente respetables pero no 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 son necesariamente católicas nosotros sí somos católicos bueno en ese sentido quiero explicarle lo siguiente porque es que mucha gente que no comprende y no conoce la historia pero eso lo quiero hacer en ese vídeo que voy a subir va a durar como tres cuatro horas explicándolo desde lo más básico más sencillo con argumentos históricos arqueológicos teológicos para que lo puedan comprender mejor pero les voy a hacer una síntesis muy cortita jesús escoa funda un los teólogos y y y y muchos otros y otros hablan de que desarrolla un movimiento yo lo hablo como iglesia eclesia como organización de fieles porque escoge a sus discípulos y les da un propósito les da una misión y es una misión religiosa es una misión profética es una misión de sanación de liberación de comunidad de predicar la palabra del señor del reino de los cielos escatológica entonces lo reúne escoge su grupo y de ese grupo van se van desarrollando después de que jesús resucite y se les aparece cada uno va cogiendo y desarrollando sus misiones se van a diferentes lugares del mundo y van creer creciendo en sus misiones que eso fue el deseo de jesús a todos les dio el poder de sanar a todos les dio el poder de liberar a todos les dio la potestad de perdonar pecados juan 20 20 19 a cada uno les dio potestad de celebrar la eucaristía de bautizar no solo le dijo venga usted solo usted apóstol Pedro o Mateo solo va a hacer esto no él incluyó a todos es más les dijo el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos entonces los envía ellos van abriendo sus misiones trabajan de una forma confederada todos se apoyan todos se ayudan en fraternidad pero ahí no es que usted es esto usted lo otro usted es Pedro usted es Andrés usted es Santiago entonces es más importante que el uno que el otro porque siempre Jesús el modelo que él instauró en ellos era un modelo de trabajo en equipo y de dignidad de la persona si obviamente vemos en Mateo que le dice a Pedro tú vas a ser la piedra de la iglesia Pietrus le llama así pero a Santiago Andrés lo llama usted va a ser el trueno y usted va a ser esto y usted va a ser el otro a cada uno le da misiones dentro de ese grupo pero en dentro de ese grupo no es que uno sea más importante que el otro todos se ayudan todos se colaboran usted ven hechos de los apóstoles y usted va a ver cómo trabajan en equipo tanto así que un foráneo que es Pablo que fue un perseguidor entra en el grupo de los apóstoles siendo que ellos le tienen pánico y terror porque él fue un persecutor si no era reconocido no era reconocido no era aceptado tienen choques con Pedro y con los otros apóstoles porque Pablo tenía una visión muy muy universal y es ahí donde empiezan a cambiar las cosas y cada uno empieza a hacer misiones en muchos lugares las cuales crecen muchísimo la de Roma llevará mucho tiempo para crecer y es ahí donde cada iglesia que se va conformando a través de los apóstoles tiene la sucesión legítima y son importantes tiempo después económicamente políticamente la iglesia romana se fusiona con el Estado en el 317 con Constantino empieza a tener una fusión con el Estado entonces se vuelve religión del Estado y siglos después los papas cuando ya implosionan el Imperio Romano ese vacío lo empieza a llenar el pontificado pontificado quiere decir el que reemplaza a la suma al máximo jerarca de un movimiento una iglesia del Estado como tal entonces la figura del emperador desaparece pero surge y llena la figura del papado o del obispo de Roma esa misma figura en la sociedad y en el feudalismo entonces empieza a coger más poder y más fuerza por eso se vuelve una de las más importantes pero desde el tiempos antiguos siempre han existido muchas otras iglesias que son importantes y que tienen su historia y tienen su sesión y tienen su organización y por eso vemos en la actualidad al Papa Francisco celebrando estando con ortodoxos que son los que se visten de negro para los que no los tengan referenciados o unos que se visten como de color lila los anglicanos y así otros tipos de comunidades iglesias en el mundo en las cuales se representan unos están en comunión otros no están en comunión pero se respetan hay respeto pero hay mucha gente que no lo entiende y no lo comprende no ha ido a Roma no ha estado allá yo sí he estado allá sé cómo es la cuestión sencillamente es una cuestión de abrir la mente y de investigar es más hay muchos muchas iglesias de rito oriental como nosotros que es opcional el celibato yo soy casado tengo mi hija la congregación hay bastantes que son casados es opcional algunos sí son célibes otros no como era en el principio hasta el año 1000 en el rito latino romano eran casados la mayoría después del Papa y Lebrando decidieron que fuera una norma de vida es más hace poco le preguntaron al Papa Francisco que pasaba que se iban a permitir que los sacerdotes fueran casados él lo explicó muy claramente es una norma de vida es algo que nosotros decidimos por ahora no lo contemplo de que lo vayamos a hacer pero no va en contra de la tradición y de la teología porque es que es opcional y con el tiempo y con todos estos escándalos y todo lo que ha pasado a nivel mundial va a llegar el momento en que lo vuelvan a colocar en la iglesia occidental latina rito latino romano porque así se le llama esa opción de que puedan algunos casarse bajo unos parámetros tener sus hijos y el que sea célibe se concrete se forme en esa disciplina mental física y espiritual yo fui romano yo fui célibe bastantes años la cosa es que el que vive su celibato plenamente también es una gran bendición pero el que se quiere casar también es una gran bendición y en la congregación lo tenemos opcional también somos misioneros cada sacerdote va haciendo su misión cada sacerdote lo que trabaja vive entonces hay profesionales hay ingenieros hay diferentes áreas de trabajo y de misión la teología es la misma nos adherimos a todos los concilios hasta el concilio Vaticano II lo que es la Sagrada Escritura en especial los seis concilios ecuménicos nos sentimos representados pero igual aceptamos todas las diferentes posturas teológicas en los concilios en los cuales no nos obligan a nosotros pero si por mantener la tradición de la iglesia y por la tradición de la Sagrada Escritura por el valor de ese tesoro que se guarda desde los apóstoles desde Jesús a los apóstoles lo mantenemos nosotros tenemos nuestra formación tenemos nuestra legalidad nuestra estructura somos misioneros y algunos como el Padre Jonathan nos hemos dedicado al Ministerio de Liberación y Socialismo de tiempo completo ¿por qué? porque la necesidad es muy grande yo que estuve en la Iglesia Romana el Padre Jonathan también y varios que estuvimos en la Iglesia Romana no es que estábamos en la Iglesia Romana y nos reunimos y decimos vamos a hacer la congregación y nos separamos no ya estamos nos habíamos retirado y nos reunimos y fundamos la congregación yo soy el fundador entonces con el propósito de llevar el Evangelio de llevar la palabra del Señor y creemos en que Jesús depositó en los apóstoles y en sus sucesores ese poder de sanación de liberación y de prosperidad ¿cuántas veces? yo estaba en el Congreso por ejemplo Internacional de Exorcistas en la capacitación que se hace en la Regina Postulor una vez al año en el Vaticano abril, mayo más o menos que la organizan lo que es la conferencia anual de la Asociación Internacional de Exorcistas sobre el Exorcismo yo estaba allá por ejemplo ¿cuántas veces me dicen a mis sacerdotes romanos obispos romanos que les encantaría poder ejercer el Ministerio de Liberación y Exorcismo sin persecución? una de las causas de por qué yo me retiré de la Iglesia Romana no fue por viejas o por cuestión económica si fuera por cuestión económica seguiría allá yo estaba muy bien o por representación o por que la gente me aceptara pues seguiría en la Iglesia Romana pero no podía engañarme a mí mismo y ver que el Señor me había llamado Ministerio de Liberación y Exorcismo y que desafortunadamente no solo en la Iglesia Romana sino en otras iglesias todavía hay un tabú y todavía hay una mentalidad de la teología científico-crítica donde estos fenómenos no, solo se estudian desde una óptica científica racional y no permiten ir más allá entonces nosotros que creemos en el poder del Señor yo que he visto tantos he atendido muchísima gente he visto tantos testimonios y lo pueden buscar en mis redes ahí están en mis redes también en las redes del Padre Jonathan testimonios sorprendentes con pruebas médicas científicas donde usted donde el científico donde el médico el psiquiatra me dice no, yo no entiendo qué pasó acá pero hubo un milagro aunque ellos son muy poco quisquillosos para decir que es milagro pero lo que sí pueden llegar a decir o lo aceptan socialmente académicamente es decir pasó algo inexplicable estaba con un cáncer y se sanó no se sabe cómo fue pero ya no lo tiene lo tenía y ya no lo tenía estas son las pruebas médicas científicas liberaciones prosperidad son grandes bendiciones que Dios nos acompaña que se necesitan usted va muchas veces a buscar un sacerdote en muchas iglesias no solo en la iglesia romana muchas iglesias y le van a decir no, yo a eso no me le mido yo no creo en el diablo por ejemplo yo he estado en congresos internacionales donde hay varios sacerdotes doctores en teología y dicen no, yo no creo en la existencia del diablo yo creo en la existencia del diablo como mitología como sociología como antropología desde la visión antropológica desde la visión flor clore desde un ámbito sociológico filosófico simbólico semiótico pero realmente real que exista la posesión que exista la brujería no lo creo es ahí cuando yo le digo venga camine vamos y me acompaña y entonces me dicen no, no no, yo le creo tranquilo no, no, es que no es que me crea es que esto es de experimentarlo de vivirlo de mostrarlo camine y mira lo que es una posesión camine como va y mira como tienen una familia destruida fregados por el enemigo entonces son cuestiones que me cuestionaban me llegaban a lo profundo de mi ser y yo dije no, si yo quiero seguir este llamado al ministerio de liberación y exorcismo tengo que dar un paso al costado y seguir grandes amigos a mí me fue muy bien en la iglesia romana todos los que han salido de la iglesia romana que están dentro de la congregación han salido muy bien de la iglesia romana ninguno salió por escándalos ni problemas ni que hubieron cuestiones contra la ética la moral o cuestiones económicas nada simplemente sintieron un llamado y lo siguieron y gracias al señor formamos la congregación en la cual tenemos representantes ministros y sacerdotes obispos arzobispos en varios países y va creciendo la congregación y vamos dando ese servicio a todo el que lo necesita porque realmente usted va a buscar una ayuda y muchos sacerdotes se niegan porque no saben porque les da miedo porque no creen no tienen la preparación no tienen la preparación y entonces la persona en su desespero ¿qué hace? va y busca brujitos va y que vaya donde fulano y que vaya donde sultano terminan contaminados peor entonces cuál es ese servicio que se desea hacer ha cambiado mucho desde el Papa Francisco porque él sí cree en el demonio él cree en el Ministerio de Liberación y el Sorsismo pero debemos de entender que una cosa es el Papa Francisco algunos obispos cardenales arzobispos que están con él y creen en el Ministerio de Liberación y el Sorsismo pero cada obispo es amo y señor en su diócesis y cada uno decide si lo ejerce o no lo ejerce debería haber un exorcista por Dios por lo menos uno y yo quiero que ustedes me digan investiguen cuántos hay en cada ciudad donde ustedes viven yo quiero que me digan mire si a mí me buscan y al Padre Jonathan nos buscan de todos los continentes y a los de la congregación yo he tenido gente de China he tenido gente de Rusia de Europa de Australia de Estados Unidos de Centroamérica de Sudamérica porque yo llevo más de 25 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo me buscan porque están cansados de buscar y decir fui a tal lado fui al otro en realidad no me han podido ayudar o los exorcistas que ahí son pocos y pues están saturados de trabajo yo estoy saturado de trabajo el Padre Jonathan también Gloria al Señor nos toca de domingo a domingo mañana tarde y noche y se emberracan perdónenme la expresión porque llaman que es que no hay una cita que porque en dos meses tres meses están peor que las EPS que están peor que las EPS pero es que es una realidad en la cual hay mucha necesidad mucha necesidad de conseguiría espiritual mucha necesidad de conocer a Jesucristo mucha necesidad de liberarse de sanarse de prosperarse por eso estamos haciendo todos estos eventos y me van a decir que muchos van a querer asistir otros no eso es muy respetable como los que ustedes los que están en este momento y si no le gusta y no están de acuerdo por eso tocamos este tema pueden ir a buscar mire hay sacerdotes romanos obispos romanos espectaculares buenísimos buenísimos nos superan en predicación en unción en todo lo que usted quiera pueden irlos a buscar en los anglicanos en los ortodoxos en los pastores evangélicos claro usted va y los busca y si no pues entonces mire hay todo un universo lleno de nueva era nuevo de brujitos de todo lo que usted quiera ahora lo llaman angelología lo llaman crecimiento personal programación neurolingüista lo que usted quiera allá encuentra lo que usted quiera donde usted se sienta cómodo donde usted se sienta bien pero si ustedes tienen una mente abierta y quieren crecer espiritualmente aquí se abre este espacio precisamente para que ustedes reciban esa bendición ah que no somos romanos sí siempre lo hemos dicho total y somos convencidos y orgullosos de que tenemos la congregación que somos católicos más no romanos tenemos la sucesión de los apóstoles tenemos la estructura de una iglesia sólida consolidada nuestra doctrina es sana transparente ya ustedes decidirán si quieren escucharnos o no sobre todo lo nuestro es un llamado una correspondencia a una llamada que nos ha hecho el señor a servir a llevar esa liberación esa sanación espiritual y física a las personas que están afectadas en estos momentos que en el mundo entero hay una proliferación de todas estas prácticas ocultistas creo que nunca había sido tan fuerte como lo es ahora parece mentira que en pleno siglo XXI y con el desarrollo de la tecnología y de los estudios que hay y sin embargo mucha gente está dispuesta a hacer lo que sea para destruir a alguien por medio de la hechicería por medio del espiritismo por medio de la santería por medio de los rituales de los pactos satánicos y estas cosas afectan a la gente sobre todo porque no hay en primer lugar una unión real con el señor aunque nadie está exento pero no hay una unión real con el señor no hay una coherencia tampoco con lo que se dice creer y profesar no hay una adhesión al señor por medio de los sacramentos ni siquiera aquellos que profesando la fe católica llamándose cristianos muchas veces no tienen ni idea de por qué son católicos de por qué son cristianos de que Cristo está en la eucaristía por eso el proceso de liberación empieza con un proceso de evangelización y de conversión es como trasplantar un árbol de un terreno enfermo a un terreno que está sano y esto no se consigue de un día para otro es un acompañamiento hay que aflojar el terreno hay que tratar de que no se maltraten las raíces por eso la liberación se da como el resultado final de un proceso donde la obediencia a Dios es lo primero y como somos tan escasos es complejo porque no somos omnipresentes ni tenemos bilocación puede ser que algunos sí hacemos lo que podemos por ahí leía que alguien decía es que uno se desanima porque tarda mucho en dar las citas es que no es fácil ni los tratamientos ni los procesos son fáciles no es mágico piensan que el exorcismo es mágico entonces voy donde Monseñor Andrés Patearca Andrés Tirado voy donde el padre Jonathan y él me va a imponer la mano y va a hacer una oración y ya yo me libro de todos los males eso no es así ni siquiera Jesús lo hacía cuando él sanaba o liberaba eran casos muy concretos solo en dos partes del evangelio aparece que llegó a tal polvo lado tuvo misericordia de ellos oró y lo sanó de resto eran casos muy puntuales llegó y el ciego de nacimiento la mujer hemorroiza el poseído en Gerasa tu fe te ha sanado tu fe te ha liberado tu fe te ha salvado eran casos muy concretos entonces lo seguía muchísima gente pero él no revise escudriña la Sagrada Escritura no crea lo que yo le estoy diciendo escudriñela y mire a ver en qué momento a todo el mundo decía polvo de estrellas todos son sanados todos son liberados no es más él vuelve a Galilea y lo cuestionan y le dicen bueno hermano usted viene de Cafarnaún usted viene de tantos lugares qué milagro va a hacer acá yo quiero ver que usted haga milagros y entonces le dijo la única señal que ustedes van a ver es la de Jonás que estuvo tres días en el vientre de la bestia en el cachalote dice unas traducciones entonces es una cuestión de que esto no es mágico es un proceso Jesús miraba la fe porque la fe es un proceso que se va desarrollando y veía que había una fe digna y una fe poderosa y daba ese milagro en esa persona entonces tenemos que empezar a entender cómo actuaba Jesús para que Jesús pueda actuar en nuestra vida entonces tiene que haber compromiso tiene que haber esfuerzo es un proceso en ningún momento nosotros le vamos a decir los de la congregación venga mañana y ya yo le hago la sanación y usted queda liberado o se sanó ese cáncer o se sanó ese espíritu de ruina y usted ya va a prosperar y va no nosotros damos una asesoría un acompañamiento espiritual que si serán grandes milagros esos somos testigos yo soy testigo el padre Jonathan todos los de la congregación porque todos han visto y han experimentado el poder de Dios y claro la oración de fe tiene poder y hacer los procesos tienen una un mérito muy grande por eso el enemigo busca deshacerlos y usted va a ir a cualquier exorcista cualquier exorcista en el mundo serio lo va a poner en un tratamiento espiritual y ese tratamiento va a llevar tiempo eso no es que lo vio usted y venga le saco el chuki venga de una vez lo libero venga de una vez lo prospero lo sano se descartan patologías claro todo lo médico lo psicológico lo psiquiátrico y lo biológico antes de de llegar a un exorcismo como tal incluso hay médicos que nos remiten casos vamos señor si tenemos varios psicólogos psiquiatras amigos que nos acompañan en los exorcismos que están con nosotros que me dicen mire monseñor yo veo esta patología no médica sino demoníaca y nos lo envían mire este este que ya esta mujer o este hombre más yo tengo pacientes que son médicos que han tenido ataques del enemigo y gracias al señor han salido adelante entonces gloria al señor dios es el que hace la obra nosotros no podemos garantizar ni decirle en tres días en cinco días en un mes empecemos un proceso que se va construyendo la fe la oración por eso el enemigo le gusta atacar por ese lado entonces le gusta hacer todo lo posible él es un estratega número uno para que usted no siga en los procesos para que usted no ore para que usted no empiece un cambio personal una conversión para que usted ah es que padre usted me volvió a mandar las novenas me mandó a hacer eucaristía santos rosarios entonces como quiere salir adelante como quien entonces quiere buscar el brujito que usted vaya y le diga no tráigame tanto dinero y yo le hago lo que usted quiera inmediatamente flash la mayoría son estafadores y la otra mayoría trabajan con el enemigo entonces puede ser que vaya y consiga lo que quiere pero va a estar atado por el resto de su vida y su familia entonces ahí se vuelve una cadena genealógica entonces es importante entender que lo espiritual se lucha lo espiritual se construye se gana esa bendición del señor no porque lo que hagamos es un contrato de que yo hago esto y Dios me da no sino que el mismo mérito de hacer las cosas es una ofrenda a Dios y Dios la ve agradable entonces bájese del curubito si usted piensa que es que voy a buscar a monseñor y voy a buscar al padre Jonathan entonces me voy a imponer las oraciones me voy a hacer el ritual y con eso se nos va todos los problemas si ustedes ven los testimonios que yo tengo en mis redes y testimonios también del padre Jonathan usted se va a dar cuenta de boca de los protagonistas de estos procesos que les ha tocado llorar les ha tocado luchar que han tenido remetidas terribles del enemigo contra ellos y la familia pero se han mantenido firmes y han llegado hasta el final y el señor los ha bendecido en salud sanación restauración de hogares liberación prosperidad crecimiento espiritual pero eso no es fácil porque se toman el proceso en serio porque se desprenden de lo que les enfermó porque se apartan de las situaciones que les hacen daño porque se agarran de la fe del señor porque obedecen hacen caso se dejan guiar se dejan conducir por el espíritu santo algunos no creerán que incluso hay sacerdotes de la iglesia romana y de otras ramas de la iglesia que llaman a monseñor me llaman a mí y dicen ayuda a esta persona porque yo no puedo no estoy autorizado la diócesis no se puede enterar porque hay muchos sacerdotes que tienen el don de liberación se les ha desarrollado es algo espontáneo bueno en el kit que usted recibe de la ordenación ahí va está ese poder sí está esa orden ese mandato ese poder pero hay sacerdotes que no lo desarrollan entonces en secreto los buscan dice mire yo conozco es amigo mío o ayuda a fulano vamos y lo buscamos y él nos hace una oración o nos lleva un acompañamiento pero él sabe que si él no tiene el permiso explícito del obispo como exorcista de la diócesis se va a ganar un problema y lo pueden hasta expulsar y eso ya ha pasado mire si usted ha visto algunos de los sacerdotes que salían en medios ya no salen casi los silencian los silencian los cambian de lugar empiezan a haber conflictos contra ellos no voy a mencionar los cuales porque ustedes ya algunos conocerán fueron muy reconocidos en su momento y les tuvieron que decir ya no más entonces usted tiene que dejar los medios y dejar el ministerio y dedicarse a otras cosas entonces es muy triste esa situación lo que pasa es que y Monseñor lo ha explicado muchas veces nuestro patriarca y yo también lo he explicado hay fundamentalmente pues puede haber más pero fundamentalmente hay tres pilares para el exorcista el primero es el don sobrenatural que Dios le da al sacerdote que le entrega la misión de ser exorcista es una gracia especial un don de Dios que le da al sacerdote para dominar para dominar a los demonios a los espíritus los mismos demonios lo reconocen y así como reconocían al Señor al Señor Jesús y le decían que quieres de nosotros hijo de Dios altísimo ya sabemos quien eres has venido a atormentarnos antes de tiempo tú eres el santo de Dios y Jesús le decía cállate y sal de él ahí están en el reconocimiento entonces es un don sobrenatural de Dios a la persona lo segundo es el nombramiento si el obispo te nombra y sin embargo eso no es suficiente porque falta el tercer pilar que es la formación si está formado pero no tiene el don y no lo no lo han nombrado no puede hacer nada si tiene el don pero nadie lo ha nombrado ni está formado tampoco puede hacer nada porque va a cometer muchos errores si está formado y tiene el don pero no lo nombran no lo autorizan si lo hace está en desobediencia entonces muchos tienen el don y lo ejercen de facto pero como explicaba nuestro patriarca con miedo y cuando se enteran sus superiores el obispo lo que los termina es cambiando o si era muy popular lo desaparecen de las redes porque esto también trae problemas hay que entender que la gente también es muy muy susceptible también existe la superstición también como uno es figura pública hay gente que se dedica también a poner trampas está todo el tema del amarillismo todo el tema mediático también la formación de un sacerdote en el área del exorcismo no crean ustedes que eso es gratis y que eso es económico los obispos tienen que financiar si se trata de la iglesia romana mandarlos a Roma mandarlos a estudiar eso es un proceso complicado que también genera en el clero problemas internos entonces mayormente los obispos lo que prefieren es como ahorrarse el problema y decir yo mejor no me meto en esto ni toco ese punto por eso en la mayoría de las diócesis que tendría que haber por lo menos un exorcista no lo hay y si es que nombran alguno tratan de que sea más bien un psicólogo que le digan mira tú le vas a decir que eso es puro cuento pura cuestión psicológica y no dejes que eso trascienda de allí lo explicaba por allí un exorcista famoso hace tiempo no voy a mencionar nombre para no comprometer decía pues no hay exorcista en una diócesis de repente nombraron al exorcista fulano ahora hay 300 casos y el obispo tiene que estar encima de algo para lo que no estaba ni siquiera preparado en nuestra congregación porque ya hace parte del carisma de la congregación además tenemos la asociación internacional de exorcistas ecuménicos precedida por por nuestro patriarca y de la que hago parte y otros sacerdotes y obispos estamos en formación permanente estamos en capacitación permanente para poder ayudar a la gente y es una formación en todas las áreas psicológica parapsicológica teológica en las sagradas escrituras incluso en el tema legal porque pues esto abarca muchos aspectos de la persona no es un asunto no es una cosa superficial que alguien pueda pensar no es que fulanita está chiquiciada y la trajeron y ya le hicieron un exorcismo sino que es un estudio de la persona de su vida un acompañamiento permanente bueno nosotros como congregación sacerdotal internacional y como también asociación internacional de exorcistas ecuménicos que un día vamos a hablar sobre eso vamos a realizar entonces uno que ya los comentamos a ustedes el gran retiro de rompimiento de cadenas genealógicas encestadas lo vamos a hacer el 16 de noviembre toda la información la encuentran en las redes bueno mías también pero también del padre Jonathan va a ser una experiencia supremamente especial el padre Jonathan les enviará el pdf donde está la información para que ustedes detalladamente la miren y digan me agrada quiero estar quiero tener una experiencia especial de reconocimiento de esas cadenas genealógicas y cómo empezar ese proceso a romperlas y a liberarlas porque en el ministerio de liberación y exorcismo nosotros hemos tenido muchas experiencias yo diría que un 80% de los casos de posesión o de brujería vienen también conectados con algo de los antepasados eso no es porque sí hay alguna causa que se repite eso no es normal mi abuelo le hicieron trabajos de brujería mi padre a mí me hicieron trabajos de brujería eso no es normal o mi abuelo le gustaba ir donde los brujos o se hizo sus pactos y mi papá pues también andaba en lo mismo o mi mamá o mis abuelos o mis tíos eso no es normal no todo el mundo es vulnerable a eso exacto entonces en ese retiro vamos a profundizar y a hacer una herramienta en el mismo retiro para romper esas cadenas iniciar a romperlas porque eso es un proceso no crea que es que ah ya fui al retiro y se me rompieron me liberé de todos los maleficios de la brujería de todas las cadenas genealógicas no es un inicio y un inicio muy especial porque usted le va a cambiar el chip la programación para entender qué son las cadenas genealógicas ojalá desde pequeños nos hubieran enseñado sobre esas cadenas genealógicas maldiciones ancestales porque nuestra mentalidad hubiera cambiado muchísimo y nuestra forma de vivir muchas tendencias que nosotros traemos y revivimos de nuestros antepasados eso no es normal ah es que mi abuelo tuvo depresión mi papá y yo no hay alguna causa ah es que toda la familia en todo todos son solterones o solteronas eso no es normal entonces hay que investigar y eso se hace mirando hacia atrás entonces es muy importante para que lo tengan presente y estén porque pues no hay muchos cupos para que ustedes puedan realmente inscribirse háganlo con tiempo para tener esta gran bendición en sus vidas les va a gustar muchísimo no se van a hacer exorcismos en o liberaciones en el retiro se habla retiro de liberación y rompimiento de cadenas cadenas genealógicas porque se va a pedir al señor esa liberación pero no se van a hacer liberaciones o exorcismos personalizados personales no para que lo tengan muy presente yo tampoco voy a estar atendiendo personas porque o me dedico a atender personas o el padre Jonathan también o nos dedicamos a hacer el retiro entonces eso es algo muy claro que lo deben de tener es importante que por favor lean la información porque pasa muy seguido tanto con lo que se publica como con la información que se les envía que se les envía la información del retiro a los que preguntan y luego terminan preguntando exactamente lo mismo que ya les respondimos una y otra y otra vez porque no leemos porque les da pereza revisar el pdf les da pereza revisar la información y resulta que la información está completa y está todo es importante esto o lo mira por encima y ve por encima y después vuelven y preguntan otra vez lo mismo entonces con esto también ah pero el padre es hijo odioso no se puede poner a responderme cosa por cosa lo que yo pregunte no se trata de ser odioso es que no estamos dedicados a una sola cosa estamos atendiendo mucha gente a veces celebrando la eucaristía yendo a una misión y se quita tiempo se quita tiempo porque también es muchísima gente la que solicita información entonces ya eso está establecido es desgastante mucho vuelve y repita y vuelve y repita entonces lo que yo duro con usted 5, 6, 7 minutos a mi me sirve para estar haciendo otra actividad entonces por eso es muy importante por eso se diseña estos pdf esta información en la red en la web de la congregación para que ustedes puedan entrar y leerlo si usted ya tiene alguna duda específica entonces ahí sí pero no me vayan a escribir será que el 16 es el retiro o no es el retiro es esa fecha o no es dónde es no ahí está todo entonces así como cosas muy 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 específicas para que lo podamos hacer obviamente eso incurre en unos gastos no hay que alquilar un lugar hay que alquilar unos equipos hay que dar un refrigerio un almuerzo todo eso tiene unos gastos entonces ahí se amplía la información de esos recursos que hay que ir organizando no es muy costoso para otros tipos de retiros que usted puede comparar en muchos otros lugares es algo accesible por eso lo hemos hecho desde de esa de esa condición ahora bien una actividad ¿quiere agregar algo más? también pues y complementando ya con lo que yo sé que nuestro patriarca les va a decir hay gente que pregunta ¿puedo asistir al retiro virtual? no se asiste a un retiro de forma virtual en el retiro estamos de forma presencial es distinto de la experiencia del seminario de las conferencias que se van a estar haciendo eso es diferente pero el retiro es presencial el que se va a inscribir en el retiro es porque va a asistir al lugar y por eso no se va a transmitir puede ser que salga un artículo unas fotos para que ya los demás pues vean como fue pero no se va a transmitir el seminario los congresos de exorcismo de liberación que pues van a ser varios en el tiempo ya es diferente lo puede ver cualquier persona de cualquier país pero son cosas distintas un retiro es un retiro y una conferencia es una conferencia y no es lo mismo estar virtualmente a estar en esta experiencia personal con Jesús sacramentado con la oración con todo el proceso que vamos a desarrollar las actividades no es lo mismo no es lo mismo yo que he dictado he hecho congresos internacionales he hecho seminarios nacionales he hecho cualquier tipo de capacitaciones no es lo mismo en vivo y en directo que virtual por eso este ejercicio que vamos a hacer este retiro tiene que ser vivencial y tiene que ser face to face frente a frente porque ahí se recibe esa unción y esas bendiciones del Señor virtualmente tenemos otra actividad que ya la vamos a hablar que es una experiencia también diferente al retiro que es presencial este ya es virtual con el objetivo de reunir fondos para el santuario de San Próspero el primer santuario en Colombia y en el mundo de progreso material espiritual va a ser la sede de la congregación gloria al Señor ya el otro año vamos a empezar a construir entonces necesitamos el aporte de todos entonces esta actividad del seminario que es aparte del retiro una cosa es seminario otra cosa es retiro una cosa es seminario otra cosa es retiro una cosa es seminario otra cosa es retiro porque hay que repetirlo porque se le cruzan los cables ah pero el seminario es en Santa Marta no es el retiro ah pero es que el retiro es virtual no es el seminario entonces para que no se les cruce los no le dé el síndrome evaider que que nos da los cuchitos es importante tenerlo eso muy presente entonces este seminario es un seminario que desde la congregación y bueno también de la asociación internacional de exorcistas ecuménicos no romanos para que lo tengan en cuenta lo hemos presentado porque necesitamos capacitarnos necesitamos conocer de la sagrada escritura necesitamos conocer al enemigo y vencerlo ahí hay un libro que ustedes pueden descargar de mi autoría que ha sido muy utilizado como un manual de exorcística se llama cómo enfrentar al demonio y vencerlo muy básico muy sencillo muy concreto pero efectivo y nosotros necesitamos conocer al enemigo para poderlo enfrentar para poder discernir cómo actúa cómo nos podemos defender cómo nos podemos ayudar entonces esta capacitación que vamos a dar que es un día entero desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche va a ser totalmente virtual totalmente virtual porque si no le repito se me se me se me les olvida y es para formación todos los que quieran estar en cualquier parte del mundo pueden dando una ofrenda ya les vamos a hablar sobre la metodología entrar a estas charlas magistrales masterclass de hora y media hora y cuarenta vienen unas preguntas vamos a estar varios congregados especializados en el tema hablando sobre la sagrada escritura de cómo protegernos del enemigo de cómo ayudarnos esta actividad estos fondos van para el santuario de San Próspero los que algunos ya me conocen de pronto por lo que estamos hoy transmitiendo desde las redes del padre Jonathan me conocen o no muchas veces yo les he dicho en mis en vivos que lo que el señor me ha mostrado y ustedes saben que Dios me ha dado ese don de prever y el don de profecía aunque yo no soy profeta aclaro eso de prever lo que puede suceder y por eso hablamos de las predicciones muchas veces y les comento muchas cosas que van a suceder por ejemplo les comenté estuve en el cartel de la mega eso fue hace más de un mes y hablamos de que yo en el 2020 había dicho de que a Donald Trump le iban a hacer varios atentados pero que él salía el eso y dije que ahorita posiblemente agosto le iban a hacer otro y acabó de suceder ahorita en septiembre mitad de ahorita hace unos días que sucedió pero gracias al señor pues lo protegió igual pedimos por pedimos por Bider John Bider pedimos por Kamala por todos los dignatarios del mundo porque de todas maneras estamos siendo dirigidos por estas personas y tenemos que orar por el mundo entero no le hacemos a política a uno o al otro ni derecha ni izquierda no apoyamos a ninguno de estos bandos pero de todas maneras pedimos por el mundo entero entonces lo que yo les he comentado y a esto refiere el santuario San Próspero señor me ha mostrado que todo el que ayude primero con oración segundo con ayudas económicas el señor los va a bendecir grandemente y así ha sido varias personas han aportado han ayudado y el señor los ha bendecido entonces este seminario que se va a realizar estos recursos que se van a obtener de este seminario van para el santuario San Próspero entonces son dos bendiciones que usted va a recibir una capacitación extraordinaria y donde usted va a poder hacer preguntas porque de este tema del mundo místico paranormal espiritual del ministerio de liberación y exorcismo y segundo esa ofrenda Dios la ve porque va para el santuario San Próspero va para un proyecto de Dios entonces que hermoso y que maravilloso es tener esta oportunidad de poder apoyar al santuario San Próspero y recibir una formación exquisita una formación de alto nivel en exorcística del ministerio de liberación exorcismo sin dejar la óptica de que es bajado el tema desmenuzado el tema a todas las personas de diferentes niveles culturales y académicos que lo puedan entender y comprender porque es que el lenguaje teológico es muy alto entonces si nosotros nos ponemos a hablar con un lenguaje tecnolecto un lenguaje técnico teológico pues usted se me va a aburrir y usted no va a entender nada nada y entonces perdemos el sentido de dar una formación entonces nos hemos reunido hemos trabajado en que estas presentaciones estas conferencias tengan un alto nivel técnico teológico en sagra escritura en historia en teología pero también que sea exacto que sea fácil de comprender y fácil de poner en práctica lo que no se pone en práctica se pierde entonces la idea no es solo que sea teórico sino práctico que rompa esa praxis esa forma de vivir de nosotros para que podamos ayudarnos y con esa medida poder recibir esa sanación esa liberación esa prosperidad que todos ustedes y que todos nosotros anhelamos invitados pues a participar del seminario es una oportunidad valiosísima para formarnos para conocer cuáles son las herramientas fundamentales las armas que nuestro señor nos ha dejado para enfrentar al demonio para vencerlo para no caer pues en estas situaciones que sin duda nos pueden hacer muchísimo daño los miembros pues de esta congregación sacerdotal internacional y de la asociación internacional de exorcistas ecuménicos les damos con gusto la bienvenida a nuestro seminario virtual el poder de la fe que es una experiencia única y está diseñada para explorar y profundizar sobre la exorcística sobre la liberación espiritual desde una perspectiva católica universal sí que es la fe universal la fe de la iglesia la fe que que nos gloriamos de profesar en cristo jesús este seminario se desarrolla a través de seis charlas enriquecedoras cuyos ponentes son cinco obispos y un presbítero este servidor que les habla debidamente preparados y con amplia experiencia en el ministerio de exorcismo y la liberación se llevará a cabo el sábado veintiséis de octubre de este año dos mil veinticuatro de manera presencial sincrónica mediante la plataforma Google Med facilitando su participación desde la comodidad de donde ustedes se encuentren cada experto expondrá un tema por espacio de una hora y se dará media hora adicional para las preguntas que ustedes tengan para hacer este compartir experiencias que ustedes planteen sus inquietudes en materia de estos temas el seminario está diseñado para equipararles para equiparles con conocimientos esenciales herramientas prácticas como ya lo había dicho nuestro patriarca una mayor comprensión del poder de la fe que enfrenta al mal esperamos pues que cada charla les brinde de una perspectiva más clara más fortalecedora para enfrentar cualquier desafío espiritual que puedan encontrar entonces los invitamos activamente a participar de este encuentro donde podrán hacer preguntas podrán compartir sus experiencias su presencia y su participación por supuesto que enriquecen esta esta presentación esta experiencia para todos nosotros las inscripciones ya están abiertas ya están abiertas hasta el 10 de octubre ¿no? sí señor están abiertas la gente muchas veces y vuelvo a comentar lo mismo ¿no? está el afiche publicado está la publicidad y la gente escribe abajo ¿cómo hago para inscribirme? hermanitos lean lean revisen en el afiche está el número al cual debemos comunicarnos para solicitar la inscripción además también está publicado tanto en mis páginas como en las redes de nuestro patriarca el link que te dirige directamente te lleva a la página web de la congregación y ahí está la información mucho más amplia y también está un enlace que te lleva a la inscripción a una preinscripción esto es importante porque muchas veces nos quedamos vemos así por encima y no hacemos el esfuerzo de trascender de entrar ni siquiera hace falta que te demos el link si tú escribes en google congregación sacerdotal internacional te aparece la página web de la congregación y puedes entrar escudriñar además hay muchísima información sobre el patriarcado sobre quiénes son nuestros sacerdotes sobre documentos que sustentan pues la asociación apostólica la doctrina que tenemos que es la doctrina católica la fe de la iglesia con el carisma de la congregación y está la información del retiro y de las diferentes actividades pero necesitamos pues leer y utilizar también el sentido común bueno vamos a mirar las conferencias los temas para que ustedes tengan una aunque esto está en el link que habla el padre Jonathan pero es interesante leerlo de la tentación al maleficio una mirada a la acción demoníaca con enfoque bíblico esa la va a dar su excelencia el arzobispo José René Mancilla es orcista del Ecuador biblista bravo bravo bueno experto experto vejación demoníaca cómo reconocerla cómo protegerse esa la voy a dar yo la vejación porque es que a veces pensamos en la infestación cuando es una entidad un demonio que toma un lugar a veces hablamos de la posesión cuando posesiona un ente un ser un ángel caído un demonio un cuerpo pero lo que la mayoría de la gente vive es la vejación es el ataque del enemigo externamente esos dolores físicos esos malestares esas enfermedades esa ruina cómo es la vejación y consume a la persona y va deshaciendo a la persona la va destruyendo por fuera no por dentro sino por fuera así trabaja la brujería la mayoría de las brujerías aunque hay niveles muy diversos y altos empieza destruyendo el organismo entonces muchas sensaciones y muchas cosas que tenemos y que afectan en nuestra economía en nuestro trabajo en relación de pareja nosotros mismos están enfocadas o están proyectadas a través de la vejación entonces para que estemos pendientes bueno cómo funciona cómo nos podemos proteger conocer y defendernos de los demonios obispo José Angelino Sainz exorcista Aguazul Casanare extraordinario ser humano con unos dones muy bonitos de sanación y liberación líbralos del maligno el arzobispo César Daniel Erazo Benavides exorcista vicepresidente de la congregación también que desarrolla el ministerio del exorcismo un gran ser humano con dones muy bonitos también y nos va a hablar de librarnos del maligno cómo lo podemos enfrentar cómo lo podemos discernir esas acciones del demonio cómo nos podemos liberar de esas fuerzas del mal armas 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 contra el demonio aquí mi paisano bueno no es paisano mío pero a ver qué dice usted armas contra el demonio háble háble mi hijo porque cómo desde la unión con el Señor por medio de los sacramentos por medio de la vivencia de nuestra fe a través de un encuentro personal con esa presencia vibrante de Cristo resucitado por medio de la oración y los diferentes sacramentales de la iglesia podemos tener las armas para derrotar al demonio porque muchas veces el demonio nos cerca nos acorrala nos acosa nos oprime y entonces la persona se aturde y teniendo las armas para defenderse inclusive desde un sacerdote cercano desde desde la misma palabra de Dios desde la oración desde algo tan sencillo como hacer un examen de conciencia y confesarse y participar de la eucaristía etcétera hasta agarrar y ponerse a rezar fervorosamente el santo rosario las diferentes oraciones de protección que hay y muchas veces no lo hacemos y esto es lo que le da luz verde y mucha cancha al demonio para causarnos a veces incluso daños irreversibles sabiendo que se pudo haber frenado desde el principio ¿Cómo vencer al demonio? Monseñor Obispo Freddy Leopoldo Vanegas un exorcista bien reconocido lleva muchos años en el Ministerio de Liberación de Exorcismo en Cajicá aquí en Colombia que tiene unas experiencias y tiene un carisma muy hermoso muy bonito que nos va con broche de oro cerramos este seminario ¿Cómo vencer al demonio? Entonces ya nos daría la última parte porque todo viene como entrelazado de estas conferencias ya lo ya bueno no podría yo decirle que vamos a recibir todas las herramientas para liberarnos y vencer al demonio pero sí por lo menos el inicio a un proceso de liberación a una exorcística un proceso de sanación de liberación de prosperidad donde el primer ser demoníaco oscuro pervertido y pervertidor quiere destruirnos quiere alejarnos de Dios quiere vernos postrados ante la humillación de la pobreza de la miseria de la enfermedad del maleficio de la brujería de la hechicería de la vejación de la invocación satánica de la influencia maléfica contra nosotros y nuestra vida eso es ponernos acá un letrero el hecho de decir seguir el camino de Cristo ponernos acá un rótulo un letrero que diga persígame demonio como un león rugiente que busca destruirnos dice las cartas y los evangelios del Señor y en el antiguo testamento también nos habla de cómo el enemigo busca destruirnos pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante obviamente uno puede vivir muchas cosas en la vida que son para purificarnos para ofrecer al Señor para crecer para limpiarnos para purificarnos para comprender los caminos de Dios pero si está entre nosotros si Dios nos da las herramientas si Jesús vino a que tuviéramos vida y vida en abundancia podemos tener por lo menos el conocimiento y las herramientas para que por lo menos defendernos del enemigo ya lo demás lo vamos organizando nosotros busquen encontrarán toquen a la puerta y se les abrirá todo el que pide recibe y el que busca encuentra así es en la medida en que estamos dentro del corral estamos a salvo del lobo el lobo no se quiere comer a la oveja que está fuera porque esa está ya pasando hambre esa ya está maltratada esa ya no está tan presentable no le es tan apetecible pero esa es la que está a su merced el demonio se quiere comer a las ovejas que están dentro del corral le son más apetecibles así el lobo se quiere comer las ovejas que están dentro del corral el lobo pues es el demonio ¿no? en esta metáfora así también satanás persigue y le pone la mira a aquellas almas que están tomándose en serio su fe tomándose en serio su unión con el señor que quieren vivir la santidad que quieren caminar por las sendas de lo que el señor nos ha propuesto nos ha mandado nos ha establecido pero el demonio no puede contra esos va a poner obstáculos en el camino va a tratar de moverte el terreno para que tú te desestabilices pero no va a poder tocarte a ti directamente dice la palabra de Dios que Dios salva al que cumple su voluntad que si el afligido invoca el nombre del señor pues él lo escucha le responde y le pone a salvo que a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos pero en la medida en que estemos a la sombra del omnipotente como dice el salmo 91 cuando nos salimos del corral cuando nos apartamos del señor cuando nos vamos detrás de lo que no tenemos que irnos cuando estamos buscándole la quinta pata al gato detrás de la brujería detrás del ocultismo cuando dejamos que se nos infecte el corazón de odio cuando encima de eso pues estamos apartados de la gracia de Dios porque no no buscamos su perdón no participamos de la eucaristía andamos creyendo en cualquier cosa por ahí pues esa es la persona que termina si tiene la mala suerte además de que alguien le quiera hacer brujería le termina afectando si en algún momento dado monseñor entra acá a la oficina que tiene acá en su casa o a la oficina de su sede y de repente ve que desapareció la computadora o desapareció el escritorio la primera pregunta que se hace es ¿por dónde se metieron? y si la cerradura no está forzada peor porque significa que el delincuente tiene llaves o era de su confianza con el demonio no es diferente hermanos Dios no le ha dado permiso a ningún demonio de hacerle daño a nadie pero nosotros nos exponemos a su merced y le damos entrada a través de distintas situaciones por eso la misión de la iglesia la misión de nuestra congregación la misión de cada sacerdote de cada exorcista de cada obispo consiste en aportar luz en medio de tanta oscuridad para que veamos el abismo por donde muchas veces nos queremos ir para que veamos por dónde no es la cosa y cómo hacer para zafarnos de las garras del demonio que quiere perdernos y que él no tiene el poder no tiene más poder que Jesucristo Satanás no tiene más remedio que rendirse ante el poder de Cristo Jesús nuestro Señor y nuestra misión pues es derrotarlo y es rescatar esas almas para el Señor bueno deseándoles una feliz noche y ahorita el Padre Jonathan nos va a regalar una hermosa oración saludos a Yuli Gasca la tengo en bastante oración es de las mías de las mías de mi cuchiclú como yo lo llamo cuando salgo en el cartel de la mega mis cuchitas esas no me abandonan saludos a todos los que están en este momento quisiéramos saludar a todo el mundo pero se nos haría largo y contestar todas estas preguntas acuérdense que nosotros tenemos varios en vivos que nos reunimos para contestar preguntas del mundo místico paranormal espiritual todas sus preguntas son importantes no piensen que no es que es una bobada o es que esto no tiene importancia no son muy importantes tan importantes son que a veces yo las leo y digo no yo contesto o no contesto porque si le doy una respuesta por sacarla del paso sacar a fulano o sultano pues estoy obrando mal porque no estoy dando la información pero una sola pregunta me llevaría a hacer un curso por ejemplo por eso tenemos la escuela de alta espiritualidad donde damos cursos de crecimiento personal y sobre el ministerio de liberación y sanación y bueno en fin porque son muy complejos yo los invito a que primero nos acompañen a esta experiencia extraordinaria el 16 de noviembre en el gran retiro de rompimiento de cadenas genealógicas y ancestrales con el padre Jonathan y mi persona y en el seminario de liberación que vamos a realizar virtual todo el que quiera ir ¿cuánto hay que aportar? 50 mil pesos al seminario que va a ser virtual al seminario no al retiro el retiro es otra cuestión saque ese pensamiento de su mente un momento desde 50 mil pesos en adelante colombianos pesos colombianos 20 dólares americanos pueden participar se les envía el link y ustedes entran a las diferentes conferencias que se van a dar a lo largo del día y participar entonces recuerden que después de 50 mil pesos colombianos 20 dólares americanos va ese dinero para el santuario San Próspero el Señor los va a bendecir por eso y aparte van a recibir esta gran bendición de el seminario que es una activa muy bonita me gusta me siento contento porque son varios de la congregación que están preparando esas conferencias que les van a ayudar los van a nutrir y les va a ayudar bastante los del retiro ese es otro cuento esa es otra historia ya se comunican con el padre Jonathan y él les dará toda la información aquellos que quieran inscribirse para nuestro retiro de liberación y rompimiento de maldiciones de cadenas genealógicas y ancestrales del 16 de noviembre por el patriarca Monseñor Andrés Tirado Pérez y este servidor en Santa Marta va a ser en la sede vacacional de los trupillos es de todo un día empieza a las 8 de la mañana con una conferencia que va a dar nuestro patriarca sobre todo este tema de las liberaciones de las cadenas genealógicas va a haber diferentes actividades por supuesto vamos a almorzar dentro del retiro va a haber momento también de refrigerio de otras cosas momento de oración todo finaliza con la celebración de la eucaristía de liberación que va a ser especialísima precedida por nuestro patriarca y este servidor finaliza todo con la eucaristía a las 5 de la tarde de manera pues que el retiro es de todo un día repito en la sede vacacional de los trupillos en Santa Marta Magdalena Colombia aquellos que se quieren inscribir si porque a veces me escriben y etiquetan sacerdote exorcista de Santa Marta el retiro de Santa Marta donde es en Santa Marta entonces me toca especificar en Colombia departamento de Magdalena la sede vacacional de los trupillos aquellos que quieren copiar el número ya está publicado en los afiches de todas maneras lo voy a dictar brevemente para escribir para el retiro escribir escribir seminario tienen que escribirse a través de la página web el seminario que va a ser solo virtual que son varias conferencias de liberación tienen que inscribirse en la página web si tienen que entrar a la página web y ahí está el link de la inscripción para el seminario virtual página web link de la inscripción página web para el seminario virtual y para el retiro que es presencial o sea que tienen que estar físicamente físicamente tangible no me vayan a decir es que espiritualmente voy a ir porque no allá no los espero espero físicamente entonces completamente allá es el mismo whatsapp que hemos dado para las citas por favor por el amor de dios miren la hora no llamen escriban preferiblemente escriban si van a llamar tiene que ser en horario de oficina el 3 22 903 38 12 más despacio porque es que hay unos que están sordos 322 903 38 12 ese número 322 903 38 12 usted puede escribir al whatsapp dice yo soy yubiri viksaida yasuri yamile yo soy de narnia y quiero participar en el retiro del 16 de noviembre de rompimiento de maldiciones genealógicas me quiero inscribir que tengo que hacer ya ahí le van a mandar unos mensajes que eso ya está preestablecido eso está ahí automatizado le mandan un pdf para que lo revise todo vea toda la información ahí está toda la información cuánto hay que consignar a dónde hay que consignar cómo es todo el tema del retiro de qué se va a hablar cuáles son los requisitos de ingreso al lugar que nos ponen a nosotros en ese sitio que es un club militar es un lugar pues que se se arrienda se se alquila para para que podamos participar y pues que sea tiene unas instalaciones pues muy bonitas muy idóneas muy cómodas muy cómodas es que también tenemos que pensar en ustedes para ustedes porque hacerlo en cualquier potrero en cualquier parque cualquier en cualquier momento pero para que ustedes tengan una intimidad para que ustedes tengan unas zonas de recogimiento para las diferentes actividades que vamos a hacer porque son varias si se necesitan unas instalaciones adecuadas y dignas para ustedes y para nosotros entonces ahí están mirando les buscamos lo más accesible pero lo más digno para ustedes y para Dios primero que todo que nos va a acompañar en ese retiro recuerden de esta manera seminario viene de semilla ese es virtual y van a hacer varias conferencias varios congregados las inscripciones son en la página web retiro viene de retirarse de excluirse de irse para otro lado retiro me sacaron para el retiro entonces para que ustedes lo tengan muy claro y se va a hacer en Santa Marta 16 de noviembre va a ser presencial o sea usted tiene que estar físicamente tiene que estar allá y no no incluye etiquete aéreo alguien me preguntaba o como dos o tres personas me preguntaron eso y pues me sorprendí porque creí que era un tema de sentido común además de que está supremamente económico y muy accesible pues si incluyera etiqueta imagínese entonces pueden buscar diferentes retiros o actividades que hacen en diferentes iglesias en movimientos religiosos aún en cuestión de crecimiento personal de académicos de diferentes contextos y es económico nosotros hemos tratado de hacer lo más posible accesiblemente a todos y lo otro es que no podemos vincular una cuestión de etiquetes ¿por qué? porque es muy complejo sale costoso lo otro es muy variable o sea hay una cuestión de que unificar personas de que vienen de un lado del otro la logística garantizar esos tiquetes es complejo yo que he hecho actividades internacionales he traído gente de afuera para congresos internacionales y actividades nacionales es muy difícil entonces por eso yo le dije al padre Jonathan el padre Jonathan dijo sería muy bueno y muchos dijeron sería muy bueno hacer un paquete todo incluido pero yo le dije mire vamos a quedar mal vamos a tener problemas la gente de pronto se va a incomodar dejémoslo que cada uno se organice con su tiempo con sus recursos su forma de llegar y ya nosotros nos descartamos descargamos esa obligación y nos concentramos en lo más importante que es en el retiro mucha gente en Medellín me preguntó Monseñor ahora que estuve atendiendo personas allá ay por qué Monseñor no viene a hacer el retiro acá en Medellín hay esperanza de que se haga en Medellín respóndale usted mismo excelencia que se hagan físicamente se materialicen allá Medellín va a ser una plaza muy interesante muy bonita y vamos a hacer hartas actividades en Medellín pero ténganme paciencia porque es muy difícil miren este año ha sido muchos viajes este domingo que viene voy a estar en Cali con el padre Edward también es un exorcista de gran unción vamos a tener una eucaristía maravillosa de liberación y sanación vamos con Monseñor César también un exorcista de gran nivel he estado visitando misiones hace poco vine a España voy a estar de nuevo voy a viajar a otros países México Estados Unidos tengo una cantidad y aquí en Colombia también y tengo prioridad y yo creo que los congregados lo han visto en cambio de yo visitar otras misiones prioridad las misiones de los congregados de los congregados entonces en eso hemos estado como evacuando esas visitas ya ahorita se logró organizarlo de Santa Marta con la gloria del Señor vamos a organizar Medellín y poco a poco vamos organizando eventos pero téngame mucha paciencia porque es que no tengo tiempo para estar en un lado o en el otro trabajo en el padre Pío si la bilocación mi locación es estar presencialmente en dos lugares al mismo tiempo entonces yo trabajo en la mañana en la tarde en la noche hago los en vivos tengo los exorcismos tengo la escuela en alta espiritualidad está la congregación sacerdotal está la asociación internacional de exorcistas que le estamos metiéndole la ficha a la asociación estoy escribiendo varios libros estoy subiendo varios videos tengo varias entrevistas en medios entonces como ustedes ven y tengo mi familia y tengo mi salud en estos días estaba enfermito de la gripita pero gracias a Dios ya salimos de ello entonces téngame en paciencia yo sé que muchos quisieran y al padre y a Jonathan también le dicen Jonathan le dicen ay padre usted por qué no viene a tal lado y usted por qué viene al otro lo que pasa es que hasta otros países el problema de la logística de los recursos porque todo cuesta todo cuesta esa es la realidad y el poder uno organizar su tiempo y decir voy para tal lado y voy para el otro eso tiene un movimiento muy complejo por ejemplo en mi caso yo tengo full consultas presenciales y virtuales hasta noviembre por ejemplo entonces si yo me voy a ir tres días me angustia porque yo ya tengo un compromiso con esas personas porque realmente años anteriores yo me enfermaba y bueno no voy tres cuatro días hasta que me recupere pero ahorita me angustia porque es que son procesos de dos tres meses para verse conmigo lo mismo le pasa al padre Jonathan y le pasan a otros exorcistas de la congregación entonces me angustia me llena de preocupación el que si la persona no vino a la consulta no pudo venir bueno si no vino por alguna circunstancia está bien reagenda pero ya es cuestión de la persona nos vemos en dos tres meses eso ya es cuestión pero si yo no voy ya es una responsabilidad mía entonces yo por eso trato de estar cansado vuelto nada estar en las consultas estar en el trabajo pero para yo poder organizar una salida o ir a otro lado tengo que organizarlo con bastante tiempo y organizar exacto entonces yo en una época yo se lo decía al padre Jonathan y se lo aconsejaba usted tiene que tener su centro de operación en Santa Marta de ahí usted se puede mover a todas las partes del mundo si quiere pero su centro de operación es Santa Marta ¿por qué? porque el que mucho abarca poco aprieta y eso me sucedió a mí en los primeros años se dio como una pólvora un estallido de misiones yo tuve hartas misiones en Santa Marta en Cartagena en Barranquilla la misma necesidad de la gente claro en Montería Cincelejo entonces Norte de Santander entonces yo tenía que estar casi yo me la pasaba era más por fuera que acá pero eso estaba haciendo un daño fuerte a la misión de acá en Bogotá porque esta es la misión mía aquí en Bogotá entonces yo no puedo estar yéndome un mes para un lado un mes para el otro entonces ¿yo qué hago? me voy tres días cuatro días dos días un día de un día en el mismo día regresar por ejemplo el domingo nos vamos muy temprano seis de la mañana con don señor César ya a las ocho de la noche estamos acá porque no tengo la posibilidad de poderme extender y deben de comprender que pues yo tengo que descansar también tengo otros proyectos tengo a mi familia el mismo caso del padre Jonathan nosotros quisiéramos poder abarcar ahora deben de entender que el ministerio que nosotros tenemos es un ministerio de gran persecución del enemigo y las fuerzas y las energías que se sienten a sentarnos con ustedes es tremendo uno queda agotado uno queda destruido porque uno recoge las eucaristías ahora yo voy a empezar ahorita las eucaristías gregorianas el padre Jonathan creo que acabo de un ciclo de hacerlas que son de gran unción hay unos testimonios maravillosos de las eucaristías gregorianas entonces para que estén mirando ahí en las redes entonces esto es un esfuerzo en el cual energéticamente físicamente es muy agotador por eso les pedimos que sean comprensibles si a veces nosotros no estamos corriendo y contestándole y haciendo y viniendo porque es mucha la demanda es mucha la demanda gloria al señor y pues uno trata de ayudarlos a todos pero pues a veces se nos sale de las manos la posibilidad de estar para todos en todo momento entonces si nos van a escribir que sea muy concreto que sean precisos que investiguen bien la información por eso tenemos nuestras redes bien montadas la página web tenemos toda la información a la mano así es para que ustedes investiguen escudriñen eso es una palabra bíblica escudriñen hasta lo que más puedan nosotros la congregación y lo que estamos desarrollando así es hagamos una oración padre jonato porque si no nos vamos a dormir hay que hacer una vigilia virtual también día de estos bueno en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sangre de cristo protégenos amor de cristo protégenos manto de maría cúbrenos jesús que tu sangre preciosa cubra totalmente nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra alma como un escudo protector y sellador contra toda enfermedad maldad maleficio hechicería herejía infestación vejación u opresión maligna gracias padre bendito y alabado seas todos los que participamos de esta transmisión estamos cubiertos y sellados con la preciosa sangre carne llagas y sagrado corazón de nuestro señor jesucristo cuerpo alma espíritu y mente lo pasado presente y futuro todo lo que tenemos todo lo que somos todo lo que entra en contacto con nosotros a partir de este momento yo declaro en el nombre de jesucristo que no hay ningún poder no hay ninguna fuerza del mal que nos pueda perjudicar somos uno con la santísima trinidad y el poder y la fuerza de jesucristo están conmigo están con nosotros desde ahora y para siempre señor yo te alabo te bendigo y te glorifico me coloco en tu presencia y me someto a tu señorío te pido me envíes toda la fuerza que viene de lo alto del espíritu santo y que me cubra y nos cubra a todos el manto y la maternal intercesión y protección de la santísima virgen maría y de todo el ejército de ángeles que ella comanda oh jesús cúbrenos con tu poderosísima sangre e introdúcenos dentro de tus llagas preciosas para que las aguas de nuestro bautismo purifiquen y bañen a todos nuestros antepasados maternos y paternos hoy te pido perdón señor en nombre de cualquiera de ellos que haya faltado al primer mandamiento rindiendo culto a otros poderes por el poder y la fuerza de jesucristo yo reclamo cualquier área que fuera entregada por ellos a satanás y la pongo bajo el señorío de jesús por el poder de tu espíritu mi señor revelame en el curso de las próximas oraciones toda área de la vida o persona a quien deba perdonar pecados no confesados aspectos de la vida que no te agradan cualquier rendija que hayamos podido dejar abierta y que haya permitido entrar la influencia de satanás en nuestras vidas yo te entrego padre estas áreas estas almas nuestras casas y te doy las gracias por tus revelaciones por tu perdón y por tu amor y en nombre de cristo crucificado muerto y resucitado yo ato a todos los espíritus del aire la atmósfera el agua la tierra el viento el suelo el fuego el subsuelo y al infierno en el nombre de jesucristo ato a todo emisario de satanás y proclamo el poder de la sangre preciosa de cristo jesús en el aire la atmósfera el agua la tierra el viento el suelo el fuego el subsuelo y al infierno en el nombre de jesucristo sello este lugar sello esta transmisión me sello a mí mismo sangre de cristo protégeme ave maría purísima sin pecado original concebida dijo jesús los poderes del mal no prevalecerán dijo el señor en mi nombre expulsarán a todo espíritu maligno y se irá dijo el señor en mi nombre impondrán las manos a los enfermos y a los atormentados por el diablo y quedarán sanados y liberados por eso jesús en tu nombre y por la fuerza de tu sangre preciosa con mi patriarca aquí presente yo rompo y corto cualquier maleficio en forma de maldición y ordeno a todo espíritu maligno y plagiario a todo poder del diablo a toda vejación a toda opresión a toda fuerza de satanás que se aparte radicalmente de una vez y para siempre de cada uno de nosotros cada uno de los que mira esta transmisión de nuestras familias por la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo que se ha derramado en el patíbulo de la cruz por nuestra salvación por sus santas llagas por los méritos de su vida y infancia y la intercesión de la gloriosa siempre virgen maría nuestra madre santísima gracias padre bendito y alabado seas espíritu santo completa tú esta oración orando a dios padre en nosotros con gemidos inefables en nuestros cantos como nos dice la biblia en romanos 8 26 y 27 visita señor esta casa esta habitación este lugar desde donde miran esta transmisión aleja de ella las insidias del enemigo que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por jesucristo nuestro señor amén amén y amén una feliz noche muchas gracias por estar en esta transmisión ya son las 11 y 26 de la noche entonces comprendemos que todos tienen que trabajar todos tienen que madrugar todos tienen que estudiar o tienen que hacer otro tipo de cosas pero necesitan el descanso entonces es una feliz noche el señor los bendiga gracias por estar conectados vamos a ver cuando podemos hacer otro en vivo con el padre jonathan núñez exorcista de la costa y vamos a poner todo esto en manos del señor les pedimos su oración por nosotros por la congregación por el santuario por el retiro y el seminario y por ustedes oramos y clamamos al señor para que dios los bendiga infinitamente dios revele en ustedes las bendiciones del padre del hijo y del espíritu santo amén santa noche para todos los bendiga y los bendiga y los bendiga Gracias.